En marzo, la Escuela Paul Harris dio el vamos al proyecto obtenido a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Vive tu Huerto. El plan tiene como fin el aprendizaje integral de la vida al aire libre, además del incentivo de cuidados y de estilo de vida saludable. La iniciativa enfatiza en el sistema educacional impuesto por el establecimiento, el que se basa en un método de enseñanza que va de lo general a lo particular. Nosotros tendemos hacia el desarrollo integral de nuestros alumnos, entonces en ese marco está el desarrollo artístico, el desarrollo medioambiental, el método global, por ejemplo, que es un método de lectura, digamos, bastante innovador, método específico de lectura, o sea, es como súper amplia la oferta educativa que ofrece el establecimiento educacional. Vive tu Huerto, que es el que se llama el proyecto, y la verdad que de gracias salimos favorecidos con este proyecto y siempre pensando en el bienestar de los alumnos, porque la verdad que esto sirve para ellos de una forma como terapia y además como aprendizaje, porque ellos la verdad que en situ aquí, en la práctica y en el día a día, ellos van viendo todo este proceso de crecimiento de las distintas plantas que nosotros tenemos. El establecimiento genera un cultivo participativo en el huerto, en que los docentes y apoderados apoyan a la comunidad escolar en pro de su desarrollo integral. ¡Gracias!